Vamos a ver, que yo no es que tenga hambre, pero que no me apetece trabajar con Peter y como no se me ocurre otra cosa, pues digo que quiero comer, pero que ganas no tengo y como el chico no me quita la vista de Enigma, pues tengo que comérmelo todo y ahora estoy todo lleno, que al final voy a reventar, menos mal que ha venido la chica esta que es igual que Astrid y como me parece muy tierna pues ya tengo otra excusa para no seguir trabajando con Peter, que mira que bien. Y para mi mayor alegría tenemos un caso de los raros, aunque no creo que le hiciera mucha gracia a los muertos, pero así Peter no me da tanto la barrila con lo de la máquina, a ver si me deja un poquito en paz. Lo malo es que ha venido la víbora de la zorribia a llevarse a mi amiguita, aunque nos hemos llevado una sorpresa cuando la niña ha tenido una idea genial. Si ya la veía yo muy concentrada e inteligente, y claro he dado saltos de alegría porque se quedaba un rato más, aunque claro también se tenía que quedar la pelizorra, que viene pavoneándose y diciendo bobadas de fiestas y no se que. Pues le he devuelto sus cosas, que las había guardado pero no porque la echase de menos, sino porque quería hacerle vududes y también porque estaba intrigado con la cajita esa que mira que he intentado abrirla, pero como que no he podido y luego va la muy ladrona me quiere robar un regaliz, que se creía que estaba dormido, pues nanay que no son kamay, que estaba meditando sobre el caso, que la muy zorrona se burla de mi, que se cree que soy tonto, pues se ha librado de que le tire el bote del regaliz a la cabeza por poco y porque Astrid estaba allí y tenía que comportarme. Y claro, después de que se acabara todo, pues tenían que irse, y me ha dado mucha congoja, pero no por la zorribia, aunque al final se ha comportado bien, que ha abierto la cajita misteriosa y resulta que eran caramelitos y me la ha regalado, pues a cambio yo le he dado un regaliza, que que conste que no era el envenenado, ese lo dejo para otra ocasión.